Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 3 de noviembre, hoy celebramos a San Martín de Porres. Evangelio de San Lucas, 14, del 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, Compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad, y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó, el criado le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, Sal a los caminos y a las veredas. Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Nos encontramos hoy con una de las más bellas páginas que escribió San Pablo. En un precioso himno nos revela el gran misterio de la encarnación. Cristo que quiere abajarse y tomar la condición de ciervo, que se hace uno de nosotros, padece, sufre, muere en cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. La invitación que nos hace San Pablo es reconocer a este Jesús y doblar la rodilla ante el nombre de Jesús. Jesús nos pide que tengamos sus mismos sentimientos. Si unimos esta bella página con el texto de San Lucas, podremos comprender un poco más la parábola que presenta Jesús. Otra vez comienza hablándonos de comida y otra vez el hombre resistiéndose a esa invitación. El que quiso participar de la humanidad nos invita a compartir su divinidad. ¿Podremos comprender este misterio? Esta semana me comentaba una persona que para ella era importantísima la comunión y que procuraba siempre participar en la Santa Misa. Si algún día no podía hacerlo, se sentía como vacía, como si algo faltara, en especial en estos días de pandemia. La Santa Misa, cuando se llega a entender bien, es una fuente inagotable de fortaleza para el cristiano. Tiene sentido de unidad y comunión con Cristo. Él se hace presente en su palabra que comparte y en la comunidad que ora, donde dos o más se reúnen en mi nombre y yo estoy en medio de ellos. Cristo se hace presente en su cuerpo y su sangre que nos da como alimento y nos unimos a él profundamente. Así, si vivimos plenamente la Eucaristía, nos alimenta y nos lanza al trabajo de cada día con una fuerza admirable. No puede realmente alguien vivir su misa y después estar indiferente ante el hermano. No puede alguien entrar en comunión con Jesús y después olvidarlo durante el día. Las personas de la parábola encontraron muchos pretextos para no aceptar la invitación. ¿Cuál es nuestro pretexto para no responder al amor y la invitación de Jesús? La invitación de Jesús no se reduce a la Eucaristía. Es invitación a participar y compartir toda la vida. Es invitación a tener sus mismos sentimientos. No podemos quedarnos en nuestros negocios y en nuestros intereses. Necesitamos revestirnos de los mismos sentimientos de Jesús y ser participantes de esa mesa común. Todavía queda un lugar para nosotros en la mesa del Señor. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!